¡Oh! ¡Se cayó Whatsapp! ¿Ahora cómo me voy a comunicar? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Ante restablecimiento de las apps, artistas de la farándula se pronuncian. Como Nesty, Yida Eslava, Ale Fuller, Tilsa Lozano, Mayra Goñi y Melisa Paredes se pronuncian mediante sus cuentas e Instagram. Un calvario para ellas. ¿Ya tienen Instagram? ¿Sí o no? Fue lo que publicó el cantante Nesty mediante su cuenta de Instagram. Mientras que Melisa Paredes yo casi colapso porque se fueron las redes sociales y lo único social que tengo gracias al COVID es eso. Ya que todos saben que Melisa Paredes dio positivo a la nueva variante y se viene recuperando con su pequeña. Mientras que Mayra Goñi se acabó la espera. Por fin tenía las apps para que sea al tanto de todo lo que sucede. Mientras que Tilsa Lozano junto a su pequeña. Veamos a continuación lo que dijo Tilsa Lozano. Estás ahí. Carita, carita. ¡Vuelve! Ale Fuller. Frases creativas acerca de la caída de las redes. Eso fue lo que publicó la actriz peruana Alexandra Fuller. Mientras que Yida Eslava a su estilo se hurlaba. Vemos a continuación lo que dijo la carismática Yida Eslava. ¡No! ¡Se cayó Whatsapp! ¿Ahora cómo me voy a comunicar? Ah, me voy al Instagram. Se cayó el Instagram. ¡Ay, mensaje de texto, Pe! Puedo llamar, no sea Monse, Pe. Estaba llamando y la gente me escribía. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Mando un mensaje de texto. Tienes una cosa que se llama teléfono, que marcas nueve dígitos y te comunicas hablando. Aquí estamos empezando el maquillaje. Todo bien comunicado, sí. Pero yo, no sé ustedes, ¿ah? Pero yo puedo sobrevivir sin Whatsapp, sin Instagram. Ay, no, ya es mentirosa. Sí, solo estaba leyendo las... Los viajes en Twitter. Y estos fueron algunos de los artistas que se pronunciaron mediante ya el restablecimiento de las apps. Espero que tú también estés disfrutando. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Fernándula Perú y más. Bye, bye.